Hola, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Qué rico que están por aquí, que nos están acompañando este miércoles, que siempre es un día muy especial para todos nosotros porque es un día de crecimiento. Hoy es una noche muy, muy especial porque tenemos un invitado muy, pero muy requete especial. Para quienes no me conocen y para los que me conocen también, mi nombre es Marisol Mejía. Feliz de estar aquí compartiendo ese espacio con todas, con todas las personas que han visto en Atomy una oportunidad y que este espacio lo estamos utilizando para crecer. Nosotros aprendemos mucho de ustedes y todos, todos, todos nos vamos apoyando mutuamente. Entonces, a ver, ¿cuánto van? 8 y 31 minutos en punto. Bueno, hay muy buena asistencia. Qué rico que están ingresando muchas personas y que todos ustedes están aprovechando este espacio como debe ser. Para entrar y aprender y para atraer también a personas que conozcan cada día esta visión de Atomy. Bueno, para no demorarnos más, aprovechar el tiempo al máximo, voy a presentarles a esta persona que nos va a enseñar hoy. ¿Qué es esta visión de Atomy? ¿Qué es esta visión de Atomy? ¿Cuál es la oportunidad que nos ofrece esta gran compañía? Y él es una persona muy especial, la persona que abrió Colombia por parte de las redes donde nosotros estamos y tiene en este momento un trabajo ejemplar, un trabajo muy, muy sólido que ha sido hecho con paso a pasito, paso a pasito, con mucha firmeza, con mucha capacitación. Y eso ha hecho que tenga un negocio grandísimo en todos los países donde está la compañía. Así es que, por eso digo que es un empresario que ninguna frontera lo detiene. Ya aprendió a utilizar la tecnología, todos sus recursos y toda esa calidez que tiene. Así es que con ustedes, nuestro Sales Master, Jesús Valle, un español que está en México. Adelante, don Jesús, la sala es toda suya. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Marisol, amiga. Un abrazote hasta Colombia. Agradecerles porque todos sabemos que los miércoles esta sala pertenece a Colombia. Los miércoles en este horario es sala colombiana, es sala que ustedes la gestionan, ustedes hacen los entrenamientos que crean convenientes hacer. Y pues para mí ha sido una sorpresa el día de hoy, un privilegio y un honor que me hayan invitado, pues a este espacio suyo en Colombia, a darles una presentación de negocio. Muchísimas gracias a todos, en especial a todos los líderes, por hacer lo que están haciendo en Colombia. Realmente, o sea, no es trabajo mío, es trabajo de ustedes. Es impresionante lo que está pasando en Colombia y eso me da mucha razón cuando al principio yo decía que Colombia va a ser el punto de referencia de Atomi en toda Latinoamérica por el crecimiento que iba a tener. Y pues cada día que pasa estoy más seguro de eso, porque sin estar todavía Atomi allá, es impresionante todo lo que está pasando en Colombia. Bien, vamos a iniciar porque si no nos vamos a alargar demasiado. Decirles primero, por favor, hay varias personas, me he fijado en la sala, que están sin audio. Veo por aquí desde Adieder, a Hugo Barrera, a Jenny, a Luz, a Niri, a Naya, a Orfa y ventas directas por catálogo, están sin audio. Por favor, si son invitados de ustedes o están en su organización, mándenles un WhatsApp o algo explicándoles cómo pueden activar su audio para que tengan ocasión de poder escuchar también esta presentación. Bueno, voy a compartir pantalla y por favor, cuando estemos viendo las diapositivas, si me pueden decir. Perfecto, Jesús. Ok, excelente. Voy a minimizar esto para que no moleste. Muy bien, pues antes de empezar, antes de empezar a contarles pues todo esto de Atomi, cómo es posible, cómo es posible que podamos emprender un negocio sin dinero, sin experiencia, sin apenas tiempo, ¿verdad? Suena un poquito raro cuando te dicen todo esto, pero antes de empezar a explicarles todo esto, déjenme hacerles una pregunta. Una pregunta que quiero que piensen durante unos minutitos. Y si al final de todo esto, durante esta noche, ustedes le hayan respuesta a esta pregunta, creo que hoy realmente ha merecido la pena entonces esta explicación de negocio porque va a cambiar en mucho sus vidas, ¿ok? Miren, imagínate que durante todos los meses, a partir de febrero, todos los primeros de mes, yo te ingreso en tu cuenta, en el banco, 50, 80, 100 mil dólares, ¿ok? Cada mes, con una única condición, que ese dinero lo debas utilizar solo en ti, ¿ok? O sea, no lo puedes regalar, no lo puedes entregar a beneficencia, solo debes de utilizarlo en ti mismo. Esto significa que tú durante el resto de tu vida no necesitarías volver a trabajar si no lo deseas, ¿ok? Porque dispondrías del dinero suficiente. Ahora, la pregunta que yo te haría es, ¿qué es lo que harías tú durante todos los días de tu vida, durante el resto de tu vida? Parece una pregunta tonta, ¿ok? Pero realmente esta respuesta es la que hace la diferencia. ¿Qué es lo que harías tú durante el resto de tu vida, si todos los primeros de mes, alguien te estuviese ingresando en el banco, en tu cuenta, 50, 60, 80, 100 mil dólares cada mes? Miren, muchas personas, cuando yo hago estas preguntas, muchas, la gran mayoría, no saben qué responder, se quedan atoradas, ¿no? Y realmente por eso es por lo que se estancan. Permítanme un segundito. Voy a cerrar por aquí algunos micrófonos. A ver. Ok, ya. Bien. Les decía que por eso es por lo que se estancan, por eso no evolucionan. Por eso cuando tú hablas con algunas personas y le ofreces a tu vida o le ofreces cualquier oportunidad que tú vayas a ofrecerle, pues te dicen, no, eso no funciona. Yo ahí perdí dinero, yo ahí entré y pues estuve no sé cuántos meses y nunca gané nada, etc. La mayoría de las veces, por no decirte el 100% de las veces, eso es debido a que no saben qué es lo que van a hacer. No tienen definido por qué ellos quieren hacer, en este caso, átomo, ¿no? Necesitas, es súper importante encontrar cuál es tu pasión. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Porque, déjame decirte, sin pasión no hay éxito. A mí me apasiona átomo. Si yo tengo el éxito que tengo poco o mucho en átomo es porque es mi pasión. A mí me apasiona este mundo. Eso de hablar con gente nueva, apoyarles, ayudarles a mejorar sus vidas, a mí me apasiona. Tú necesitas encontrar cuál es tu pasión. Si tu pasión es navegar, ok, quieres un yate súper, ok, pero ya sabes cuál es tu pasión. En el momento que tú sepas cuál es tu pasión, qué es lo que tú quieres, lo que harías gratis durante el resto de tu vida, en ese momento tú puedes empezar a trabajar para esa pasión. Y cuando tú tienes claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que te apasiona, te aseguro que no hay nada en este mundo que te pueda detener. Bueno, miren, la mayoría de las personas, casi el 100% de las personas en este mundo, sin importar su condición social, todas, todas, les gustaría tener otro estilo de vida. Les gustaría vivir de otra manera. Les gustaría vivir mejor. Las personas que no tienen dinero, pero tienen todo el tiempo del mundo, les gustaría darle a su familia lo que no les pueden dar. Les gustaría poder vivir de una mejor manera, ¿no? No tener que usar ropa de segundo uso, por ejemplo, ¿no? No tener que estar privándose de salir o privándose de muchísimas cosas, pero lo mismo pasa con las personas que tienen mucho dinero. Las personas que tienen mucho dinero quieren también vivir mejor. Económicamente no tienen el problema, pero no tienen el tiempo para disfrutar de ese dinero. Y ese es su problema. Ese es su problema. Entonces, las personas que tienen mucho dinero no buscan dinero, buscan tiempo. Necesitan tiempo porque no pasan tiempo con la familia, porque no pueden disfrutar de sus hobbies. Porque sí tienen mucho dinero, pero ¿para qué les sirve si no pueden disfrutar de su dinero? Entonces, todos, prácticamente la grandísima mayoría de personas en este mundo están inconformes con la situación en la que ellos están viviendo. Pero cuando tú les ofreces una solución, normalmente, la gran mayoría también, te ponen cuatro ofreciones. O sea, hay cuatro factores por los que las personas no se atreven a desarrollar algo nuevo. Cuando tú le ofreces la oportunidad de hacer acto o de cambiar su vida por algo que tú les estés ofreciendo, siempre hay cuatro objeciones, que son cuatro excusas que te suelen poner. Y estoy seguro que todas las personas que están acá probablemente estén de acuerdo con eso. Primero, el dinero. Es que yo no tengo dinero. A mí me gustaría tener un negocio en el que pudiese ganar mucho dinero, pero que también me dejase tiempo para mi familia. Pero no tengo dinero para poder invertir y poder abrir ese negocio. Ese es el más común de las excusas. ¿Ok? Segunda, es que no tengo experiencia. Y sin experiencia, obviamente, está demostrado que si tú quieres poner un negocio tradicional, de ahí afuera, en el que tienes que invertir un montón de dinero, si tú no tienes una experiencia y una asesoría que te valen mucho dinero, las asesorías, por otro lado, estás destinado al fracaso. Ahí están las estadísticas. El 95% de los negocios tradicionales moren antes de cumplir los cinco años. Y pierdes un montón de dinero y en menos de cinco años te fuiste a la ruina y tienes que cerrar tu negocio. Esa es la segunda excusa o el segundo reto que se encuentra. La falta de experiencia. El tercero, ese es el más habitual de las excusas. Es que no tengo tiempo. Tengo un trabajo, tengo pluriempleo, después no sé qué. Es que incluso las personas que no trabajan, que no tienen, o sea, que no hacen nada, muchas cuando tú les preguntas, dicen, no, es que no tengo tiempo. Ese no tengo tiempo se traduce en que no estoy dispuesto a dejar de hacer lo que hago para cambiar. Yo quiero cambiar, pero de gratis. Si tengo que hacer algo para cambiar, tengo que sacrificar ver los partidos de la América contra la Chivas o de la selección colombiana contra la selección española, pues no, estoy dispuesto. Todo beneficio conlleva un sacrificio. Y ese es el más común también de las excusas, el tiempo. Y el último, el cuarto, es que no tengo contactos. No tengo los contactos adecuados para que yo pueda hacer un negocio. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a entrar en materia. Déjame mostrarte cómo la persona que a ti hoy te ha invitado a desarrollar Atony, a que tuvieses esta oportunidad de mejorar tu vida, realmente no te está pidiendo mi dinero, mi experiencia, mi tiempo, mi contactos. Te vamos a mostrar hoy una oportunidad en la que el único factor de éxito o de fracaso eres tú. Si tú decides tú no participar, estás en todo tu derecho y es tu decisión y para nosotros es muy loable y es perfecto, ¿entiendes? Pero estoy seguro que decidirás no participar simplemente puede ser por miedos o por cualquier otro factor independiente porque estás cómodo en la situación que estás y no estás dispuesto a hacer un extra, pero nunca por ninguna de estas cuatro causas. Te voy a explicar. Atomy es una empresa subcoreana. Tenemos 10 años en el mercado. Estamos en 14 países, facturando por encima de 1.200 millones de dólares, con un crecimiento impresionante. Estamos apenas ahorita comentando con la expansión en Latinoamérica. Y trabajamos dentro de lo que habitualmente se llama mercadeo en red, ¿ok? Aunque para mí no es tanto mercadeo en red, porque nosotros no mercadeamos productos. Nosotros consumimos productos. Y este mercadear significa tener que salir de manera obligada a vender productos. No significa que en Atomy no puedas vender productos. Por supuesto que si quieres vender productos, nadie te lo va a prohibir. Puedes salir a vender productos si quieres. Y es más, yo te diría, si te gusta la venta, hazlo porque es un dinero rápido, ¿ok? Pero no es algo que necesites hacer de forma obligada. Nosotros lo que hacemos es simplemente cambiar de tienda, cambiar de marca. Es todo lo que hacemos. Consumir unos productos que, por otro lado, ya estamos consumiendo, diariamente y que estamos consumiendo de manera repetitiva y comprando de manera repetitiva sí o sí, ¿ok? Entonces, nos englobamos dentro, digamos, de lo que es una red de mercadeo porque trabajamos de una forma similar, pero somos una red de consumidores, ¿ok? A partir de ahí, para que tú registrarte en Atomy, para que tú puedas tener todos los beneficios, los derechos, tener tu negocio en Atomy, todo lo que tú necesitas es registrarte y ese registro no tiene coste ninguno, ¿ok? No hay que pagar membresía, no hay que pagar el back office, no hay que pagar las renovaciones anuales, no hay que pagar mantenimiento de la cuenta. Por favor, les solicito que no abran los micrófonos hasta finalizar la presentación porque si no, distrae mucho e interfiere mucho con la presentación. Al final, daremos vía libre para que puedan hacer todas las preguntas que necesiten. Muchas gracias. Les decía, pues, no hay ningún tipo de inversión para que tú puedas iniciar a desarrollar este negocio de Atomy, ¿ok? Tampoco hay obligaciones. Me refiero a obligaciones a que tú estés obligado, en el momento que tú te registres, que estés obligado a hacer consumos mensuales de X dinero. En Atomy es como si tú vas al supermercado, tú vas a Super X y compras lo que tú quieres comprar. Nadie te obliga a comprar en Super X. Tú vas y compras lo que necesitas y cuando lo necesitas y vas las veces que quieras ir, sin ninguna obligación. Por eso es que Super X tiene éxito, porque no hay obligaciones. Por eso es que Atomy tiene éxito también, porque no hay obligaciones. Atomy está tan seguro de la calidad de su producto y del precio asequible de su producto, que no necesita obligarnos a que tengamos que hacer unos consumos mensuales firmes. Cada quien va a consumir lo que necesite, sea mucho o sea poco, y va a tener las mismas posibilidades de generar beneficios. Por lo tanto, el tema de la primera objeción, tema del dinero, lo hemos apartado. Segundo, la experiencia. En Atomy no es necesaria experiencia, porque trabajamos en equipos. Eso significa que cuando tú decides entrar en Atomy dentro de un equipo de trabajo de Atomy, nunca vas a estar solo. Siempre va a haber un montón de personas que están interesados en tu éxito. Un montón de personas que están interesados en que tú ganes mucho dinero. Y esto es de gratis, ¿entiendes? Esto no pasa en ningún otro negocio del mundo. Tú montas un negocio allá afuera, una pastelería, una panadería, una zapatería, y ¿qué es lo que quiere la zapatería de enfrente? Que tú te vayas a la ruina, que cierres tu negocio, porque de esta manera él va a agarrar a tus clientes. Es correcto, ¿verdad? Ok, en Atomy pasa todo lo contrario. En Atomy deseamos que todas las personas que entren tengan éxito. Por eso trabajamos en equipo y por eso ayudamos a que todas puedan desarrollar un gran negocio. No es porque seamos hermanitas de la caridad, no es porque seamos una ONG o porque seamos muy buenos todos, no. Es porque si nosotros conseguimos que ustedes ganen mucho dinero, por consiguiente, como vamos a ver en unos minutos, nosotros también vamos a ganar mucho dinero. La única forma de ganar dinero en Atomy es que tú ayudes a que otras personas ganen dinero. Aquí no puede haber egoísmo, aquí no puede haber es todo para mí. Porque si tú entras con esa imagen en tu mente, estás destinado al fracaso humano. Yo te diría, no le entres, no pierdas el tiempo porque no vas a hacer nada que merezca la pena. Por lo tanto, tema de la experiencia lo apartamos también. En Atomy no necesitas experiencia porque hay muchas personas con esa experiencia que quizás a ti te falte, que están dispuestos a ayudarte a hacer un gran negocio. Siempre y cuando tú estés dispuesto a trabajar por ello también. Perfecto. Tercero, tiempo. En Atomy no necesitas arriesgar tu trabajo. En Atomy tú no necesitas dejar tu trabajo o quitarle horas de tu trabajo para emplearlas en tu negocio con Atomy. En Atomy tú decides el tiempo que vas a trabajar. Yo voy a trabajar una hora diaria, voy a trabajar dos horas diarias, voy a trabajar X tiempo diario. Y ese es el tiempo que tú vas a trabajar. Obviamente no te voy a engañar. Obviamente cuanto más tiempo tú le dediques, el crecimiento va a ser mucho más rápido. Es lógico, ¿no? Pero fíjate, yo siempre digo, más vale emplear poco tiempo, pero de calidad, un tiempo efectivo, que no dedicarle muchísimo tiempo y pues estar divagando, ¿no? Porque al final eso no funciona bien. Entonces, el tema del tiempo lo podemos quitar también. Porque cada quien gestiona su tiempo, Matos. Y el tema de los contactos. Tú no necesitas contactos especiales para Teratomy. No necesitas tener contactos del director del banco, de no sé qué, el abogado, el superingeniero. No. Todos tenemos una familia mayor o menor. Todos tenemos unos vecinos. Todos tenemos unos amigos. Todos tenemos unos compadres. Yo te invito a que tú abras la agenda de tu celular. Y te vas a quedar sorprendido con la cantidad de personas que tú tienes ahí. Y todas esas personas, todas, el cierto por ciento, estoy seguro que quieren mejorar su estilo de vida. Todas. Ahorita que estén dispuestos a hacer algo para cambiarlo o que no estén dispuestos a hacer algo, es otra cosa. ¿Ok? Pero todas quieren vivir mejor. Con Atomy pueden hacerlo si realmente se proponen hacerlo. ¿Ok? Bien. Entonces, ya partiendo de este punto en el que hemos quitado las cuatro excusas, los cuatro retos más importantes que se encuentran cualquier persona que quiera emprender algún tipo de negocio, déjame mostrarte qué es Atomy y cómo es que ganamos en Atomy. ¿Ok? Mira. Gracias. Gracias. Gracias.